Intro Buenas a todos chicos y chicas, que tal que estáis, espero que estéis de puta madre Como veis en el titulo, bajo el video, muchos lo pedíais Ha llegado, esta mañana he ido a game y he decidido gastarme 30 eurillos Que nunca vienen mal, en el nuevo Ratchet & Clank Chicos, este nuevo Ratchet & Clank que salió el día 21 o 22 de noviembre Y que espero que a todos os resulte agradable a la vista Os mole, os entretenga y os divierta Así que he decidido ir a la tienda y comprarlo para subirlo a Youtube, por supuesto Tal y como he subido todos los juegos que habéis visto en pantalla antes del video Así que aquí en la bolsa de game, pues tenemos el nuevo Ratchet & Clank Nexus, Ratchet & Clank, Nexus Y bueno, pues como siempre hago en los típicos unboxing de Ratchet & Clank Pues me dedico a leer un poco la contraportada De que va a ir la historia, que nos vamos a encontrar, etc. Gravedad más ligera, armas más pesadas Cuando el universo te agobia, necesitas héroes que actúen diferente Diferente, sin gravedad, por ejemplo, no sé, más o menos Ratchet & Clank saltan de un planeta a otro de la galaxia Persiguiendo incansables a los criminales espaciales Verdra y Nerf Team Pro Digamos que esto van a ser los enemigos finales, etc. Nuestros valientes héroes están preparados para impartir justicia Aunque para ello tengan que empuñar armas espectacularmente grandes Es decir, nuevas armas, nuevos planetas y nuevos personajes Lo que esperábamos encontrar en este juego Armas exóticas y nuevos planetas La nueva aventura de Ratchet, acción con gravedad cero Un jugador, dual stock, un giga mínimo, etc, etc, etc Y bueno, el juego es de miedo Tiene esteras de miedo Eso pone Así que nada chicos, lo que quería decir Que por eso estoy haciéndolo con mi cara y tal Hacía mucho que no me veía Y me echabais de menos, ¿verdad? Me echabais de menos Yo mismo me echaba de menos Quería comentaros que Ratchet & Clank para muchos Ha sido como el El juego al cual ha girado mi canal Quiero desmentir esto O sea, para mí el juego que triunfó en mi canal Fue el de Jack and Daxter O sea, que es que el primer capítulo de cada Parte de la trilogía Tiene Más de 40.000 visitas O más de 35.000 O sea, visitas que son muchísimas Para un juego en mi canal Para un walkthrough Así que yo creo que ese fue el juego que más Lo ha petado en mi canal, ¿no? Ratchet & Clank ha sido el juego que más Me ha costado subir en el sentido de tiempo Hemos estado más de un año con Ratchet & Clank Uno, dos, tres Armados hasta los dientes Atrapados en el tiempo En busca del tesoro Y ahora llega Nexus Cierto es que hay más juegos Como Gladiator U otro más que no he subido Pero bueno, tampoco hay que subir todos, ¿no? Hay que variar Y como hay que variar Voy a seguir con GTA Pero voy a intentar al menos un día a la semana Un día a la semana Subir un poquito de Ratchet, ¿vale? Así que si estáis viendo este vídeo Por primera vez en mi canal Y os mola Ratchet & Clank Pues Suscribiros Y disfrutaréis a la semana De un capítulo de esta serie No serán en 2.0 Ya sabéis que hasta que el mercado no mejore Pues No puedo comprar piezas para el ordenador Y que sea más decente Con piezas me refiero a un procesador Intel Y una gráfica que soporta el Sony Vegas Ya que la que tengo es demasiado moderna Y no aguanta bien el Sony Vegas En el sentido de que no está hecho para esa gráfica Así que nada Pues te vienen las instrucciones Como siempre El CD Bueno, chiquitos Lo siento es un CD Instrucciones O sea, no tiene gran cosa Y bueno Te anuncian el juego Tear 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 Que va de un niño cubo Básicamente Así que nada Pues nada Configurar Control parental Control de Ratchet Etcétera 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 ¡Ay! Que ganas tengo de jugarlo Chicos La verdad es que Me quedé con ganas de más ¿No? Cuando te has jugado tanto a un juego Siempre te quedas con ganas de más ¿No? Nunca te cansas Así que Espero que seáis conmigo En el canal Viendo Ratchet GTA Que GTA Os lo adelanto Vale Aprovecho este vídeo Para adelantarlo Son 82 capítulos Vale chicos Me han salido 82 Vamos por el 65 67 Creo que toca hoy Así que Poco a poco Nos lo acabaremos Ya Iréis viendo los capítulos Cada vez está más interesante Y nada No tengo nada más que añadir Más que eso Que gracias a todos los que siguen en el canal Pese a haber estado subiendo Solo GTA Pese a no hacer directos Pese a no variar Pero bueno es lo que hay El tiempo es oro Y hay que aprovecharlo Y hasta que el dinero No crezca de los árboles O caiga del cielo Pues No se pueden hacer más cosas Así que nada Un fuerte saludo Hasta la próxima Chao Chao